ah ah esto es un nuevo directo diria que es un video de chicos no se si me grabara mucho porque se me corta la camara dejo de grabar y voy a poner listo esto si se me deja de grabarlo voy a poner esto que solo fue y voy a volver a grabar no me importa que se corte chicos a ver chicos estamos en directo a ver hay un poxito a ver chicos si escuchan algo dejándose en los comentarios porque yo no se si escuchan algo porque yo si escucho algo entonces en los comentarios si escuchan algo chicos entonces chicos comenten vamos a ver chicos voy a poner una pulga para que que escuchen bien chicos ok chicos hice un corte es un señor a ver es un señor a ver ok 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 es y esta este quien es este quien es este quien es este quien es no mames chicos mira esto mira esto mira esto mira esto mira esto mira el nombre mira el nombre dice matias pavoel 2000 2020 creo que es matias creo que no estoy porque matias está a mi lado grabando chicos chicos hola matias matias es que estoy muerto es que te estoy viendo hola ya te mato eras el ultimo hola matias como estas estoy aqui hola matias estoy grabando tambien un directo ok dijo que tambien esta grabando un directo chicos porque ya salio pio nos lo saque ayer yo no quise grabar chicos entonces vamos a seguir con la partida me tengo que hacer un curto para el perno para que no pierda más tiempo aquí Chico, Matías me acaba de matar, chico, digo me acaba, me acaba de qué, si ustedes nos conocen, Matías sería no, tú no me viven, Matías sería esto. Este es Matías, mi amigo, y él me, le dio a David la pila a la pistola de electrocutación. Chicos, 15, no, a ver, chicos, playa. Ok, chicos, ya está, playa. Ok, le tocó a Matías, le tocó a Matías, no puede ser, chicos, le tocó a Matías. Ok, me toca escapar a Matías porque él es un pro, es como un hacker. Ok, pero yo voy a hacer buc, o sea, buc, sí, voy a hacer buc, buc de caja fuerte. ¿Por qué? Pues si nunca se puede hacer buc, el caja fuerte. Pero eso no es buc. ¿De qué? Vamos, vamos, ábrate. ¿Pero que eres tu buc? No, yo te oído. A mí yo te oído, 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 a mí yo te oído. No, no, chicos, no, 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 no. Chicos, chicos, viene, viene Matías. Chicos, chicos, viene Matías. Viene, 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 viene. Amigo, amigo, corra, corra aquí, viene Matías. Ok, tú la tijada, chicos, chicos. María Cllä Casi me mata. Ella le acabo de encontrar y casi me mata. Ella le acabo de encontrar y casi me mata. Muchas gracias, ella le acabo de encontrar y casi me mata. Casi me mata Casi me mata Está poniendo trampas, los estoy escuchando Los estoy escuchando Se está poniendo trampas No han abierto No han abierto Eso, eso, paralizaron Paralizaron a Fili O sea, Matías Oh no, oh no, esta trampa es bien difícil Me quedo trabado Me quedo aquí saltado Ok Necesitamos llave roja Y llave azul Acabo de ver la llave azul Ok, acá hay un cuadro Donde la llave azul Y yo para aquí llevo el trapeador Ok Y para nada llevo un trapeador Necesito crear una empuja La llave azul No nadie va a subir aquí Ok, yo solo puedo hacer Que no venga De la llave azul ¿Donde está? A ver Puso trampa Puso trampa Ok Ok ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el bebé? ¿Está paralizando? ¿Está paralizando? Es un camper. 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 Es que es un camper. Es que es un camper Eso se lo merece Es porque es un camper A ver Es que es un camper Eso se lo merece Porque es un camper Es un camper Pero debe estar campeando Hola, ya vino Ya vino Es un camper No puede ser que sea un camper Que el código salga No No lo alcanzo a poner Porque no quiero A ver A ver Es que necesitamos Una pila Para si quiere Vamos a darle A ver A ver Dejamos Primero Destornillado Ok Destornillado Ya Ok Sigue el camper Sigue el camper Está campeando Está campeando Vamos Vamos Ok 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 Es un camper Hola Es que es un Es que es un pro 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 Ay, ay que viene, ay que viene, ay que viene, es que se cayó, esto lo estoy viendo. No, 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 no. no 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 ¿qué le pasa al patricín? ok esto me huele como a gato ¿qué estoy haciendo? me voy a ir mejor ya me vio ahora el último ok ya ok ahora sí por camper le voy a dar su merecido ahora sí por camperiño por camperiño vamos a ver por camperiño se le voy a ofrecer chicos un corte ok chicos vamos a dejar hasta aquí espero que les haya gustado suscríbete atira la campanita de notificación y chao un corte un corte y chao ¡Suscríbete al canal!